cómo hacer un currículum vitae sin experiencia laboral para hacer ese currículum tenemos que abrir nuestro documento de word ahora nos vamos a insertar después nos vamos a formas aquí seleccionamos línea ya entonces vamos a dibujar aquí una línea de esta forma con el fin de dividir este esta página en dos partes ok ya como no llegó hasta el fondo entonces lo vemos hasta el fondo ya una vez que la mente está el fondo entonces nos vamos a insertar cuando vamos a imágenes este dispositivo ya aquí después nos vamos a descargas y aquí en descargas voy a seleccionar la foto de perfil ya entonces esta foto de perfil la chico la hago más pequeña de esta forma si ya entonces ya una vez hecho eso yo tengo que aquí insertar después un cuadro de texto entonces lo voy a insertar aquí tengo en la opción cuadro de texto ya entonces aquí presiono en dibujar cuadro de texto y aquí voy a dibujar el cuadro de texto entonces aquí que voy a escribir perfil en mayúscula ok ya lo vamos a seleccionar si vamos a aumentar el tamaño de la letra ya con el fin de que se pueda apreciar mucho mejor ya entonces esto de aquí lo podemos centrar y ya no hay miedo ya de esta forma y entonces aquí tenemos este de aquí también podemos cambiar el color si deseamos eso ya depende de ustedes color vamos a poner un color azul si ya entonces ya aquí para quitar este contorno entonces miren seleccionamos esto nos vamos por moto de forma y aquí entonces vamos a quitar el contorno presionando contorno sin contorno ya entonces hemos eliminado eso y ahora el siguiente paso entonces copiar este cuadro de texto control c control v con el fin de poder seguir escribiendo acá en la parte inferior ok ya entonces vamos a borrar esto de aquí vamos a colocar el perfil si el perfil de esta persona entonces a ver esta persona es una persona que tiene gran capacidad de adaptación entonces vamos a colocar aquí soy una persona con gran capacidad de adaptación y que sabe manejar el estrés que sabe manejar el estrés y aquí como ya no estoy observando las letras entonces voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar esto y voy a achicar la letra ya con el fin de poder observar el texto y entonces manejar el estrés que se comunica efectivamente efectivamente ya con las demás personas y que le gusta trabajar en equipo personas y que le gusta trabajar en equipo y entonces esto de aquí ya vamos a cambiar el color entonces lo vamos aquí color ponemos negro ya y entonces aquí vamos a seleccionar justificar ya entonces ya tenemos el perfil de esta señorita listo y entonces aquí esto va a ser de esta manera ya entonces ya tenemos el perfil entonces vamos con el siguiente punto que es el contacto muy importante para que te llame entonces vamos con este cuadro de texto vamos a copiar este cuadro de texto así mismo y vamos aquí entonces a colocar listo ya entonces borramos esto y aquí entonces vamos a escribir lo más importante el celular si el número del celular entonces el número de esta persona es a ver es 098 987 y 5 4 3 2 1 listo para que te llame y ahora el correo electrónico muy importante si no contacto celular pues tienes la dirección que es el correo electrónico entonces aquí vamos a colocar el correo que es susana estrada arroba gmail en este caso miren como se me hizo el correo electrónico lo único que hago es esta de aquí si y así ya entonces lo pongo de esta manera o sea ya abrí el cuadro para meter más información pero ustedes tienen que hacer esto lo seleccionan y presionan esta opción que dice aquí alinear a la izquierda y con eso solucionan ese problemita que salió entonces vamos con el siguiente punto el siguiente punto es la dirección del domicilio dirección avenida 10 de agosto y 27 de mayo ya entonces ya una vez colocado el contacto si hay que celular correo electrónico dirección entonces nos vamos al siguiente punto ya entonces cuál es el siguiente punto vamos a control c control v vamos a este cuadro de texto hacia la parte inferior estoy experimentando problemas tranquilos vamos aquí y colocamos aquí ya listo aquí vamos a colocar las referencias si las referencias como no se ve la S ya la muevo así y ya copio otra vez nuevamente este de aquí control c me vas ya entonces aquí abajo de esta forma control v control c y control v ustedes tienen que manejarse con eso y entonces aquí en referencia vamos a colocar dos referencias pueden colocar tres ya pues yo les aconsejo que sean dos ya que si dos es uno es otro ya ver esto de aquí me está molestando lo voy a ocultar ya entonces a ver borramos esto y entonces aquí colocamos a ver la referencia si es importante que sean de personas preparadas es decir que tengan un título profesional ya que tengan un título profesional ya que vamos colocar el número de esta persona 099 837 36 36 23 ya tenemos el otro punto que es de ingeniera en la luna ¿ya cuál es el número de celular? 09 484 784 737 listo Hemos colocado las referencias, ya, entonces aquí déjeme achicar un poco más y para mover, entonces ahí tenemos las referencias, ya, bien, vamos a la siguiente parte, entonces aquí en esta parte de aquí vamos a colocar, que vamos a colocar, vamos a colocar los dos nombres y los dos apellidos, entonces copiamos ese cuadro de texto y entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a agrandar este cuadro de texto de esta forma y aquí vamos a escribir los dos nombres y dos apellidos de esta chica, entonces es Susana, Isabel, Marino Ya, listo, entonces ya hemos colocado los dos nombres, los apellidos, entonces ahora vamos a colocar el título, ¿cuál es el título de esta señorita? Pues el título de ella es el siguiente, el título de ella es Ingeniera en Sistemas Listo, ahora vamos con el punto de educación, entonces copiamos este cuadro chiquito y lo pegamos acá, a ver, ahí Entonces educación, vamos a ver, sube educación, entonces vamos a copiar este cuadro de acá, control C, control V, recuerden, control C, control V, bueno, entonces aquí vamos a borrar todo esto y vamos a proceder a escribir, ¿sí? Educación, es muy importante aquí que coloquen el último, es decir, si ustedes tienen, a ver, han terminado la universidad, pues coloquen la universidad, si han hecho una maestría, pues coloquen la maestría, no coloquen aquí tanta información, recuerden que el currículum, ¿viste? Tienen que ser algo rápido de leer, ¿sí? Algo que llame la atención, entonces no van a colocar tanta información, tanta información, porque eso va a hacer que su currículum pase a otro plano Bien, entonces aquí, como ella estudió en la Escuela Superior Politécnica, entonces vamos a colocar eso, ella tiene el título ya de universitario, entonces de esta forma, del litoral Bueno, desde qué año hasta qué año, desde 2014 hasta 2019, bueno, ya eso, lo que hay, entonces ya, pasemos al siguiente punto que son los conocimientos, sí, que es lo importante, son lo más importante de todo, porque recuerden que control C, control V, y entonces aquí vamos a colocar conocimientos, ok Conocimientos, grabamos este cuadrito de texto Ya, así, control C Control V Ya, entonces procedemos aquí a escribir los conocimientos que adquirió en la universidad Entonces vamos a colocar el primer punto, entonces aquí nos vamos a, en párrafo tenemos estas opciones de las viñetas, entonces vamos a seleccionar uno y procedemos a escribir A ver, entonces, ¿qué sabe hacer ella? Sabe dar mantenimiento Preventivo Preventivo Y correctivo APC y Laptop El siguiente conocimiento de IE es, Microsoft Office Avanzado, ya no es principiante, IE es avanzado Por Excel Tercer punto Lenguaje de programación Ya, vamos con el otro punto Que es el diseño y gestión de base de datos Ya, el otro punto es administración de redes Administración de redes y sistemas de información Entonces, a ver, esto de aquí, como se ve muy pequeño lo vamos a agrandar con el fin de que se pueda observar mucho mejor Entonces ya, vamos a hacerlo de esta forma Listo Entonces esos son los conocimientos que ella adquirió en la universidad Pueden colocar más si quieren ya, eso ya depende de ustedes Pero lo importante es que vayan los conocimientos, ok Y entonces vamos al siguiente punto que son las habilidades Entonces, control C Control V A ver, se copia un poco más Si, pega es decir un poco más abajo Para que no interfiera con eso Entonces, conocimientos Y aquí entonces colocamos habilidades Habilidades, ok Y entonces aquí debajo habilidades Así mismo copiamos este cuadro de texto aquí Para no estar yendo por acá arriba, ok Entonces, habilidades A ver Un poquito más Baja Ya, entonces aquí vamos a Colocar las habilidades de esta señorita A ver Las habilidades de esta señorita son Trabajo A ver Pero antes de eso vamos a colocar las viñetas Trabajo en equipo La siguiente habilidad es manejo el estrés Esto va relacionado con el perfil Así que Es muy importante que Lo pongan, ok Comunicación efectiva Es muy importante trabajar en las habilidades Y la capacidad de adaptación Y debajo de habilidades Ustedes pueden colocar también Si, voluntariado Ya Es decir, suben esto un poco más acá Si Hasta aquí Y entonces con eso Tienen más espacio, ok Ya para colocar así Actividades de voluntariado Es decir, si están en alguna fundación Trabajando Entonces pueden colocar aquí Ya Entonces aquí en esta parte Listo Y entonces Y así es como ustedes pueden hacer Un currículum vitae Sin experiencia laboral Dale me gusta a este vídeo Y comparte este vídeo Con tus amigos Gracias Gracias